Hola amigos de YouTube y bienvenidos a mis videos tutoriales ZigBoy En este video tutorial les voy a enseñar como poder acelerar Tanto los discos duros como las memorias USB Flash Bueno pues este procedimiento es muy sencillo Esto solamente funciona para sistemas operativos Windows 7 y Windows 8 Bien, como pueden ver ustedes Yo en esta parte tengo lo que es una memoria USB Y mis tres particiones de disco duro Lo que voy a hacer es acelerar Tanto el disco como mi memoria USB De que manera lo vamos a hacer Pues muy fácil Nos vamos a inicio Panel de control Y abrimos lo que es administrador de dispositivos Esperamos a que abra Bien, nos vamos a la parte donde dice unidades de disco Como pueden ver Aquí me aparece tanto mi disco duro Como mi memoria USB Flash En mi caso yo tengo una Silicon Power Está manufacturada por Kingston Bien, para acelerar nuestra memoria USB Vamos a ver propiedades Damos click Y nos vamos a la pestaña que dice directivas Aquí a ustedes les va a aparecer en esta opción Extracción rápida Normalmente siempre está en esa opción Nosotros lo que vamos a hacer es bajarlo A la opción donde dice Mejor rendimiento Aquí nos habilita lo que es un caché de estructura En Windows Para así poder acelerar Nuestra memoria USB Lo siguiente es dar a aceptar Y en mi caso yo ya lo tengo configurado En su caso les pedirá reiniciar el ordenador Y posteriormente al iniciar sesión Ya van a tener configurado Su memoria USB Al igual el disco duro Bien, ya tengo un disco SATA 2 De 500 GB Este disco duro corre a 5400 revoluciones por minuto Y lo vamos a acelerar Para así tener un mejor rendimiento En el sistema Igual nos vamos a directiva Y aquí a ustedes les va a aparecer así Todo esto No va a estar seleccionado Lo que vamos a hacer es Habilitar el caché de estructura Tengamos en cuenta que Al habilitar este caché Se nos va a acelerar el disco duro Pero Si llegásemos a tener Un problema De que se apaga Lo que es este Nuestro ordenador Por culpa de un cortocircuito Etcétera Puede llegar a dañarse Esto es recomendable Más para lo que son Laptops Que vienen con batería Bien Entonces lo que vamos a hacer Es habilitar el caché Y dar en opción Aceptar Al igual nos va a Pedir que reiniciemos nuestro sistema Y después de haber hecho eso Pues se nos habrá acelerado Nuestro sistema por completo Espero que este tutorial les haya servido amigo Repito rápidamente Nos vamos a Panel de control Administrador de dispositivos Y nos abrirá Lo que es la ventana Otra opción de ingresar a ello Es dando Inicio Administrador De equipos Damos Enter Y al igual se nos abrirá Como podemos ver Nos vamos rápidamente Administrador de discos Perdón Administrador de dispositivos Esperamos a que nos muestre Nos vamos a la parte De unidades de disco Y aquí tenemos Las opciones Pueden acelerar Cualquier memoria USB Cualquier disco duro Ya sea SATA ID SATA 3 E inclusive Si es un disco En estado sólido Les va a Inclusive A salir Muchísimo más Nos vamos a Propiedades Pestaña directivas Y habilitamos El caché Bueno amigos de YouTube Espero que Espero que este tutorial Les sirva Para acelerar Tanto sus discos duros Como sus memorias USB flash Pues esto sería todo De parte mía Y nos vemos Hasta la próxima Amigos